Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da estirones no llora ni hace así Cuando le dan la sopa no ensucia el delantal Pues comí con cuidado parece un colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama y se acuesta a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Pues quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón